Foros, sus desafíos y oportunidades. Facilitar la discusión es clave en cualquier programa de aprendizaje. En entornos presenciales o virtuales, seguramente todos hemos vivido la experiencia de participar en foros virtuales. A diferencia de los canales de comunicación instantánea o sincrónica, sus principales características son el debate, como espacio de concertación, consenso de ideas y construcción compartida del conocimiento y su naturaleza asincrónica, posibilitando la consulta, la reflexión y que la intervención se dé en los tiempos y espacios que mejor se adapten a cada participante dentro de los plazos previstos. Con una metodología apropiada, los foros propician la creación de ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico a través de la negociación y resignificación de los temas objeto de estudio, aportando valor pedagógico a la comunidad de aprendizaje. Sin embargo, por requerir intervenciones preparadas y consistentes, muchas veces nos enfrentamos a la baja motivación para participar o a intervenciones por cumplir, sobre todo cuando comentar a los compañeros no se ve como algo natural del debate, sino como un requisito. Desde la perspectiva de comunidad de aprendizaje, abordemos algunos desafíos a los que nos enfrentamos en la gestión de foros virtuales. La construcción colaborativa de este espacio de socialización y aprendizaje. La exposición al diálogo en actitud de apertura y flexibilidad aporta confianza, seguridad y entusiasmo para participar, así como los ambientes amigables pero retadores cognitivamente que mueven a buscar el conocimiento y ver la riqueza del esfuerzo colectivo. Los conceptos para la discusión. Los foros no deben ser un requisito, sino una estrategia para el aprendizaje activo. Es fundamental elegir para la discusión conceptos que favorezcan indagación, reflexión, resignificación en los contenidos de los estudiantes, de manera que involucre sus intereses y experiencias a los argumentos y que efectivamente aporten a los objetivos de aprendizaje del curso. Los insumos. Preparar grandes cantidades de información desmotiva de entrada, pues los foros no son resúmenes ni test. Por el contrario, proponer el debate a partir de citas breves, desde posturas opuestas, películas, documentales, podcasts, eventos, en general recursos que estimulen e induzcan a una indagación por su cuenta. La cultura de participación. La intervención inicial oportuna y mantener la motivación del estudiante para interactuar con las demás opiniones durante el tiempo del foro puede ser todo un desafío. Sin embargo, cuando el tema es atractivo y se pueden asociar a él experiencias significativas de los participantes, la participación mejora sustantivamente. Además de la precisión en fechas límite, no sobran los estímulos y recompensas, no necesariamente relacionados con el tema, muy en la onda de la gamificación. El rol de moderador o facilitador. Exigir participación oportuna y valiosa, sin que sea un proceso recíproco, arruina lo construido. Se requiere de disposición del profesor para guiar la construcción de conceptos con el grupo, ordenar pensamientos, rescatar ideas importantes, detonar la continuación del debate, sin llegar al modo onólogo redundante. Con el ejemplo, el grupo también se motivará a la interacción multidireccional. Por su carácter más estructurado, el foro es una valiosa herramienta en la construcción colectiva del conocimiento. Requiere de la comunidad de aprendizaje, disposición, motivación y una serie de competencias y habilidades que con creatividad, empatía y esfuerzo superarán estos desafíos y los emergentes.